No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar. La verdadera bichota nos ha demostrado que es una mujer empoderada, fuerte, y que por más que la quieran derrumbar, ella se levanta. Sin embargo, no estaría pasando por una buena racha en estos momentos, pues la mala suerte está de su lado últimamente. Y es que hasta en los conciertos le va mal y sus fanáticos andan desenfrenados. En República Dominicana se armó tremendo zafarrancho y se armaron los golpes entre el público. Fue en un centro nocturno donde hubo hasta disparos. Obviamente el equipo de Karol G hizo lo suyo y es probable que hayan retirado a la cantante rápidamente del lugar. Esto jamás habría pasado en una presentación de la bichota, pero como todo, hay una primera vez. Y qué mala onda que se diera así. La situación fue empeorando durante su gira, pues en un concierto en Guatemala se le fue la luz en plena presentación y Karol G no aguantó la presión y se puso a llorar. Al menos eso mencionaron los medios guatemaltecos. Pero esto no se compara al terror que pasó después, ya que también anunciaron el fallecimiento de dos personas a quienes les arrebataron la vida de una terrible manera al finalizar el concierto de la colombiana. El homicida, supuestamente submilitaria, aseguró que fue en defensa propia y una mujer embarazada de 31 años junto a dos hombres de 21 y 30 años de edad fueron víctimas de este suceso en Cayalá, ciudad de Guatemala. De acuerdo con Infobae, los hechos ocurrieron en el bulevar austriaco justo al término del concierto de la colombiana Karol G. La información fue confirmada por el Ministerio Público de Guatemala, organismo que lleva adelante la investigación del caso. Cristian Aroldo Heine Managuirre, de 33 años, enfrenta un proceso penal tras ser vinculado este domingo 3 de marzo por el juzgado de primera instancia penal de turno. La acusación que pesa sobre él es de homicidio, derivada de su presunta responsabilidad de quitarle la vida a dos hombres y una mujer. La gota que derramó el vaso fue el aterrizaje de emergencia que tuvo que hacer el avión privado donde viajaba Karol G. en el aeropuerto de Van Nuys, después de que el piloto informara un problema en pleno vuelo y que había presencia de humo en la cabina, según informaron varios medios. El vuelo partió del aeropuerto de Hollywood, Burbank y se dirigía al aeropuerto internacional de El Salvador. La artista de pop reggaetón de 33 años salió del avión y abrazó a sus amigos y asociados en la pista. Según imágenes obtenidas por KABC Los Ángeles, el helicóptero de noticias de la estación también captura imágenes del cantante de Te quedó grande en la pista fuera del avión, hablando por teléfono. Cabe mencionar que todos estos hechos se dieron después de que Karol G. ganara su primer Grammy por su álbum Mañana Será Bonito. Además de que no todo es malo, pues en su concierto en Guatemala anunció que está comprometida y obvio, esperamos que sea confercho. Sin embargo, aceptó en sus historias de Instagram que estos sucesos le han generado estrés. Esperemos que pronto se encuentre esta. ¿Qué opinas? ¿Crees que Karol G. está pasando por una mala racha de mala suerte? ¿O es solo el destino que le está poniendo retos? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.